...de deportes en Canal 2 Televisión de San Antonio. Comenzamos de inmediato esta revisión contándoles que conversamos con Johans Dulcién Neira, quien se prepara para la próxima temporada en un equipo de primera A, primera B o en San Antonio Unido. Está esperando ofertas, sí, se está preparando en un gimnasio local. Un gimnasio en el cual está haciendo un trabajo diferenciado, no tanta máquina, sino más bien un trabajo en el cual su personal trainer está dando las óptimas condiciones para que esté al 100% para cuando dé su puntapié inicial, ojalá en San Antonio Unido. Un entrenamiento funcional que pretende mejorar la potencia es el que está desarrollando Johans Dulcién Neira, volante creativo de San Antonio Unido quien se sigue preparando para la competencia en el SAU o en otro club del Balompié Nacional. Trabajo que nos relató su entrenador Germán Vera del gimnasio Train Hard ubicado en la avenida Chile en el corazón de Yoyeo. Johans, como deportista, futbolista, está buscando un poco un trabajo de mejorar su potencia para lo que es su oficio del fútbol. Lo que en un gimnasio tradicional no se lo puede entregar, porque en el gimnasio tradicional básicamente entregan un tema de musculatura, musculación, el fisiculturismo, que está muy en boga por acá en la provincia. Yo lo que hago principalmente en mi gimnasio es un entrenamiento funcional, que va a decir mejorar el fitness de cada persona, o sea el fitness es su aptitud física. Trabajo con el cual el fantasista pretende llegar a punto cuando comienza a rodar la pelotita, y que si bien se debe realizar una pretemporada, siempre es bueno mantener la condición física para un deportista de alto rendimiento. Más que nada es un trabajo para mejorar lo que es la velocidad, la potencia, porque bueno, como tuvimos harto tiempo de vacaciones, la idea no es perder el ritmo, es seguir manteniendo el nivel de competencia y si es posible mejorarlo, así que sirve todo para llegar bien cuando empiece el campeonato. Pero también el volante creativo comentó sobre su futuro, donde si bien existen diferentes ofertas para continuar en el fútbol, el llevar dos temporadas en la provincia de San Antonio el cariño de la gente, e identificarse con la camiseta lila, lo hacen pensar en un ascenso con el conjunto del timón en la gaviota. Ya conocer a la gran mayoría de la gente de San Antonio, el cariño que te entregan, eso no lo encontré en cualquier lado, así que eso obviamente te va a sentir cómodo y si rendiste bien la idea de rendir el doble, porque ya tení toda la herramienta para hacerlo, así que las metas son altas, obviamente ahora ya vamos a un punto de subir, por qué no pensar en subir y poder darle la alegría a toda la gente que nos ha apoyado todos estos campeonatos. Semana clave que vive Johans Dulcián Neira, quien por lo pronto continuará entrenando en el gimnasio Train Hard en Yoyeo, para mejorar su potencia para cuando vuelva a las canchas comenzar, desde el primer minuto entregando su máximo en el terreno de juego.